¡Cosquillita! ¡Cosquillita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que hago aquí? Pues aquí trabajo yo ¡Oye, qué casualota! Digo, ¡qué casuala! Yo también trabajo aquí ¡Qué casualidad! ¡Oye, qué bueno! Trabajas aquí ¿Y de qué trabajas? De 3 a 4 ¿Y tú? ¡Yo también! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! También trabajas acá Oye, ¿y de qué trabajas? A ver, adivina. Cantante No. Roquero. No. Pintor. No. Me doy. Pues soy payaso A ver, adivina. ¿De qué trabajo yo? No, porque mi trabajo no es ser adivinador, es ser payaso Oye, oye, ¿pero qué viniste a hacer? Dime Bueno, voy a adivinar de qué viniste Ya sé. ¿Eres pintor? No. ¿Eres arquitecto? No. ¿Eres ingeniero? No. ¡Ay, me doy! Soy pambazo, digo payaso ¡Eres pambazo! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso también! ¿Pero tú qué haces aquí? Vengo a presentar un programa ¡Oye! ¡Qué condescendencia! Digo, ¡qué coincidencia! Sí, yo también vengo a presentar un programa ¿Y cómo se llama? Cosquillita Ah, mucho gusto. Yo soy Bobo, el payaso ¡No, no! ¿Cómo se llama el programa? Se llama Bobo Show ¡Ay, qué coincidencia! Bueno, coincidencia Oye, permíteme, mi programa también se llama Bobo Show ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Yo voy a presentar el programa de Bobo Show ¡Oye, oye! No, 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 permíteme ¡Ay! Ese programa lo presento yo ¡No, no, no! ¡Lo presento yo! ¡Yo lo tengo que presentar! ¡En este programa! ¡No, no, no! ¡Yo lo presento! Cosquillita, por favor, déjame presentar, por favor ¡No, yo lo tengo que presentar! ¡Oye, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Momento, momento! Con discusiones no se arregla esto ¿Ah, no? Tiene razón el Mago Limonqui ¿Para qué discutimos? Sí, 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 sí ¿Lo podemos arreglar a golpes? ¡Ah! ¡No! La violencia no lleva a nada Mejor que lo decida el público ¡Muy bien! ¿Y cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A través de los tuiteros ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡De los Facebookeros! ¡Ah! ¡De los Falluqueros! ¡Hombre! ¡Las redes sociales! ¡Y es más, mira! ¡Ya están llegando! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya van 40! ¡Cuarenta para mí! ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho! ¡Sesenta y dos! ¡Cuarenta y dos! ¿Qué creen? ¿Qué? Empataron Y como empataron, yo lo presento ¡Ay, no puede ser! ¡Con ustedes! ¡Bobo Show! ¡Ah! ¡Ah, que sí! Amiguitos, no se muevan de su pantalla, por favor ¡Veanos por qué tenemos la sensacional presencia del gran payaso Cosquillita! ¡Y la magia! ¡Y la magia! ¡Del sensacional Mago del Monkey! ¡Todo esto aquí en nuestro programa Bobo Show! ¡Adiós! ¡Ay! Gracias por ver el video.